¡Vamos con lo anunciado aquí en BTV Noticias! Ya recibimos al politólogo y director de la empresa Factum, Oscar Bottinelli. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar, por estar aquí. Una pregunta no va a ser en este canal, pero ¿encuestas van a ser una sola o dos ustedes? Una, una que saldrá el miércoles que viene. Es decir, porque se empieza a recoger los datos, es decir, a entrevistar a la gente mañana para tener ya el debate incorporado, digo, los efectos del debate incorporado a la última recolección de datos. Históricamente, tú has dicho que no mueve mucho la aguja esto de los debates, pero ¿qué esperabas de, para ir de lo general a lo particular? Como decimos siempre, ¿qué esperabas del de anoche y qué finalmente se dio? No, yo el de anoche creí que podía ser, yo usé la expresión, cuasi decisivo, porque no es lo mismo el debate en una elección nacional que llega al final, yo que sé, 11 partidos políticos, 4 relevantes. Y otra cosa, que no nos olvidemos, el 29 de, perdón, el 27 de octubre, el 32% del electorado quedó sin representación directa hacia el ballotage. Partido Nacional, Partido Colón, Partido Independiente. Y por lo tanto es un electorado que, bueno, tiene líderes que le sugieren dónde ir, pero cada uno tiene que tomar su decisión. Y entonces el debate puede impactar de otra manera, sobre todo si se producía alguien que andaba lo suficientemente mal para decir, baje cortina, no ocurrió, o alguien que hubiera estado moderadamente bien, digo moderadamente, porque en Uruguay si es por knockout, pierde el que da el knockout, ¿no? Este, hay que saber ganar por puntos. Y este... Que detalle, somos así. Sí, sí, somos moderadamente, suavemente ondulados. Y este, y tampoco hubo una cosa que dijera, bueno, ganó ya, liquidó con esto. Y por lo tanto, no sé si mueve o no la aguja, pero no creo que haya sido en términos realmente decisorios hacia el 24 de noviembre, ¿no? Tuvo otra dinámica, en definitiva, el debate de ayer, y Daniel Martínez necesitaba ganar, porque está bien calificar los debates, se gana o se pierde con esto, más allá de que no se mueva la aguja en las urnas. Bueno, yo creo que esto no es una competencia estudiantil, yo participé en la Asociación Cristiana de Jóvenes en competencia de debate, que además a uno le sorteaban el tema un rato antes, decía, usted defiende o ataca sobre tal tema, ¿no? Era la capacidad oratoria. Acá, realmente, estos debates importan, se gana o se pierde, si se logra llegar a un sector del electorado que está dudoso y se lo capta o se lo pierde. Lo otro, bueno, sí, del punto de vista show, lo que quieran, pero del punto de vista electoral, el tema es, como digo, a veces los votos contantes y son antes que se obtienen o se pierden, ¿no? Usted entiende que hubo una interpelación de parte de Luis Lacalle Pó hacia Martínez en su condición de legislador, tal vez, fue lo que por lo menos algunos de sus colegas han mencionado y también los propios periodistas lo han dicho. Sí, bueno, yo ya no uso esa terminología, pero sí puede ser. Lo planteó en términos de un acusador, que ahí Martínez logró zafar de ese clima, mantener una calma, creo que eso lo favoreció, estuvo, sin duda, escénicamente mejor que en el primer debate. Y diría que Lacalle Pó estuvo un poco agresivo por demás cosas que se lo deben haber señalado los asesores, cuando uno vio que después cambió rápidamente y pasó a ser más calmo y más propositivo, cuando había sido todo un juego por la negativa el que había hecho, ¿no? Dicen que Macron le ganó a Sarkozy así, marcándole en los dos debates últimos, marcándole todo lo que se consideraba por parte de la oposición, los errores del gobierno. Bueno, lo que pasa es que hay que analizar los debates en el contexto del país, del sistema de partidos y del sistema electoral de cada país. Francia es un país que hace muchas décadas que ya perdió, o varias décadas que ya perdió, un verdadero sistema de partidos con partidos estructurados y por lo tanto las elecciones son más fuertemente personalizadas que en el caso uruguayo, que es uno de los países del mundo donde los partidos son muy sólidos, por eso se habla de democracia de partidos y vemos que cuando un partido se debilita, pasó cuando nació el Frente Amplio, el debilitamiento de los partidos tradicionales, surge otro partido, ahora surge Cabildo Abierto, pero siempre dentro de los juegos partidarios, aunque sean partidos personalizados y con un líder, siguen siendo estructura de partidos. No sé cuánto mirás las redes o cuánto mirás Twitter, pero anoche, por ejemplo, uno podía leer a algunos diputados blancos, a algunos senadores electos y a algunos diputados y senadores electos del Frente Amplio y son barra brava. Son barra brava y a veces, lo peor de todo, que dicen cosas que no son reales, de un lado y de otro. Sí, en general, lo que uno observó, por lo menos tengo reporte hasta hace un rato, es que lo que más se movió era las barras bravas y las semibravas, es decir, poca gente manifestándose en Twitter o en redes en general, con criterio, digamos, más calmo o más analítico. A mí me pasó hoy en una radio que empecé hablando y empecé analizando lo que yo llamaba falencia de la calle Pou. La cantidad de Twitter en mi contra fue fenomenal y empiezo a analizar lo de Dañín Martínez y empiezan los ataques de ese lado y los elogios de los que me acababan de terminar atacando. Sí, me pasa todo el tiempo. Era una cosa de barras bravas gritando en un concurso de carnaval o en la cancha. Eso es entendible, pero yo te hablé de diputados y senadores, puedo dar nombres incluso. Bueno, pueden ser parte de la barra brava, no le quita esa calidad el que invista en una representación parlamentaria. ¿Están los dados echados? Es decir, cuando hay algunas encuestadoras, colegas de Factum que hablan acá, lo dijo Mirraje el martes, 49.6 a 42.5, una cosa así. Bueno, pero pongamos 49 a 42, opción, y equipos con un 47 y 48 respectivamente a 42. Sí, yo diría que los dados echados quedan la noche del 24 de noviembre, ¿no es así? Lo que observamos es que una elección que arranca, estoy hablando del balotaje, con una mayor probabilidad en favor de la calle Pou que Daniel Martínez por la arquitectura que surge de la elección del 27 de octubre, luego ha ido oscilando, y hoy diríamos que tenemos la percepción que las probabilidades en favor de la calle Pou han ido aumentando, ¿no? Que, digamos, en tren de apuestas ya no paga uno a uno, por lo menos, ¿no? Y que incluso es mucho mayor que la que uno imaginaba a fines de la semana pasada, ¿no? Usted ha mencionado más una oportunidad, y ahora que estamos a pocos días, del balotaje, cuando habla de la coalición multipartidaria que propone Luis Lacalle Pou, de cara a este balotaje, habló de una coalición de gobierno y también de una coalición electoral. ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se refiere específicamente con esto? Porque se han mostrado algunas presuntas diferencias, podríamos decirle, cuando en torno a aquella famosa foto que no salía, porque obviamente son diferentes partidos que se han puesto de acuerdo tras un programa, tras un documento, diferencias que surgieron, una foto que salió el pasado fin de semana, pero usted ha mencionado esos dos términos y me gustaría que lo explicara. Yo diría que en materia de coaliciones tenemos que diferenciar que hay coaliciones de gobierno, parlamentarias, legislativas y electorales. Por ejemplo, la que lleva a Jorge Valle al gobierno fue una coalición electoral que previamente pactado termina siendo una coalición de gobierno con coalición parlamentaria y legislativa. La coalición electoral cumple su objetivo, la coalición de gobierno dura dos años y medio y la coalición parlamentaria, es decir, sostener al gobierno y aprobar las leyes, que es la legislativa, duró los cinco años. En el periodo de Sanguinetti, el segundo Sanguinetti, no hubo coalición electoral, al revés, compitieron entre sí y por muy poco margen, pero luego construyó una coalición de gobierno parlamentaria y legislativa que duró todos los cinco años. Acá yo lo que observo, y creo que fue el déficit, probablemente no le cueste demasiado en términos de captación de votos, pero fue un déficit en el debate de ayer, que no despejó dudas sobre si hay o no coalición de gobierno. Para mí la señal es que no se ha construido todavía una coalición de gobierno. Lo que hay es un entendimiento de gobierno que podría desembocar en una coalición. No hay una agenda, ahí me ha venido un manifiesto de propósitos que claramente conduce a una coalición legislativa, pero hoy mismo se está diciendo de parte de algunos asociados que quieren conocer cuál sería el texto de la ley de emergencia antes de que se envíe al Parlamento, quiere decir que no fue pactada, y por lo tanto lo que queda claro es la coalición electoral. La foto que hubo en el Molino de Pérez es una foto técnicamente dicho que no es nada peyorativo, porque una coalición electoral puede decir lo más importante es cambiar este gobierno, después se verá. Bueno, la foto del Molino de Pérez es la foto de una coalición electoral. En cualquier parte del mundo cuando se hace una coalición de gobierno previa o posterior a las elecciones están los líderes asociados en una misma mesa firmando un documento, hay una foto que documenta la voluntad, uno diría, el contrato notarial de cogobernar. Y coalición en sentido pleno es cuando todos los asociados asumen la responsabilidad del gobierno en los éxitos y en los fracasos. Lo otro son entendimientos, coincidencias, apoyaturas, y todavía esto queda un poco en duda en qué va a terminar. Mucho más cuando hemos observado figuras muy importantes del Partido Colorado decir que aspira a que la coalición dure tres años. ¿Qué visión tiene usted de cuánto puede llegar a durar en base al conocimiento que tenemos ya de las fuerzas políticas que lo componen? ¿Y de cara a cómo se está manejando? Yo creo que va a depender de cómo vayan resolviendo los problemas y las dificultades que se le planteen. En principio yo observé tres áreas complicadas que ayer Martínez Pudo las ha aprovechado. Por ejemplo, en la calle Puebla de Venezuela pero estaba el tema Bolivia donde claramente la postura de Talvi que se menciona como un posible canciller coincide con la del gobierno uruguayo, con la del Frente Amplio y el resto de los asociados con posturas no exactamente iguales pero distantes de la de Talvi. El tema del papel del ejército o las fuerzas armadas en el participar en el combate al narcotráfico es un estilo, o perdón, una teoría, una doctrina de concepción militar que notoriamente no comparte Manini Ríos. En general, la doctrina uruguaya es muy contraria a las fuerzas armadas en funciones policiales internas en situaciones normales. Y el Ministerio de Defensa no reglamenta una ley que está vigente hace muchos meses para el patrullaje fronterizo. Sí, pero... Han dejado correr de manera anotonia. Claro, pero sería estrictamente para el patrullaje fronterizo y no combate global al narcotráfico. Y hay un tercer tema que es educación. Nosotros observamos que un gran referente educativo de las personas que más saben del tema en Uruguay como Pablo da Silveira tiene una línea de concepción de la estructura organizativa y las políticas educativas que no coinciden sustancialmente. Bueno, ha quedado por el camino con el documento... Bueno, con la de Robert Silva que es un hombre que por razones de edad no figuraba en los primeros planos pero que es de lo que estuvo en el carozo de la reforma Rama, de la reforma Germán Rama que iba en la orientación opuesta a la doctrina que maneja Pablo da Silveira. ambas doctrinas hechas por gente de alto valor en materia educativa. Un minuto final nos están sacando pero Rosario hacía muy bien hincapié en cómo van a ser para gobernar y yo me pregunto cómo haría para gobernar el Frente Amplio. 13 senadores, 42 diputados nos sacan una ley si no hay apoyo. No, no. El tema es lo siguiente. El Frente Amplio si ganara tiene la posibilidad después construir a posteriori coaliciones o entendimiento de gobierno. Ley a ley casi. No, no, no. Puede ser coaliciones de gobierno. Puede haber coaliciones de gobierno. Eso depende de la capacidad y la voluntad negociadora. Lo que pasa es que en una campaña electoral nadie va a decir yo voy a participar en una coalición de gobierno al que quiero derrotar. Eso es una historia, una tradición del país. Lo que observo es que lo que ha cambiado muchísimo en la noche de ayer con el pronunciamiento de Daniel Martínez es que entre las dos estrategias que planteó el Frente Amplio que fue una la de candidaturas personales uno contra otra o un equipo potente de gobierno que lo que propiciaba era estabilidad y certezas cuando anuncian Astori, Mujica, Vergara ayer Daniel Martínez optó esta es una lucha personal incluso lo que el candidato dice está por encima del programa del Frente Amplio. Bueno, yo creo que no es un error que es una definición que incluso va más allá y es la definición que él tiene del rol del presidente de la República como un país presidencialista puro y no semi-parlamentario como es el Uruguay. Te agradecemos muchísimo estos minutos extremadamente valiosos que son unos amigos extremadamente valiosos y bueno se habrá para hablar contigo ¿no? Con más fuerza que elección recuerdas más la primera la de 62 la de 66 con más fuerza en qué sentido es que te acuerdes a conciencia propia bueno mucho más atrás más atrás cuando doblaba listas en mi casa de niño década de 50 de 5 años sí, exacto Bocar, muchas gracias por estar acá en TV Noticias